Nueva York, AP, Carrie Underwood, quien está esperando a su segundo hijo, dice que recurrió a Dios tras haber sufrido tres abortos naturales en dos años. La cantante country de 35 años dijo a CBS Sunday Morning que quedó embarazada a principios del 2017 y no funcionó. Tuvo una segunda pérdida ese mismo año, y una tercera en el 2018. Underwood dijo que temía enojarse porque tiene un esposo maravilloso, el jugador de hockey Mike Fischer, y un hijo increíble, Isaiah, de tres años. Dijo que se enfadó cuando pensó que estaba sufriendo un cuarto aborto, y le dije adiós cómo me sentía. Fue al médico y le confirmaron que todo estaba bien, Dios le escuchó, expresó. Underwood planea salir de gira el próximo año y espera hacerlo con su nuevo bebé. Dijo que las cosas parecen andar mejor.